Vamos a hablar de la inflación. La primera quincena de enero avanza 0.39% y anual 7.13%. Aquí tenemos la nota principal del economista de hoy. Ahorita vemos la tablita del Inegi. 7.13% al inicio de enero, la más alta desde 2001. Oye, qué bueno. Hoy estamos rompiendo puros récords. Mira, dice, la inflación subyacente, la más presionada en la primera quincena del año. Nada más. Ahí está el punto en la subyacente. Amigo, ahorita lo platicas con... Así es, 6.11%. Con Peritas y... El doble del objetivo del banco. Pues no más. Ahora sí que se le están desdoblando ahí a doña Victoria. Sí es Victoria, ¿verdad? Victoria Rodríguez Ceja. Ah, yo pensé que iba a ser Victoria's Secret. ¿Por qué no quiere hablar de esto? No, no quiere hablar de eso. Ni quiere hablar tampoco del CIDE. Que el voto del Banco de México en torno a lo del CIDE fue abstenerse. Sí, pero ¿quién propuso eso? No sé quién lo propuso. Se justificó en Twitter, pero no sé si él fue. ¡Ah! ¡Ay, güey! ¿Qué tal? Yo ya me acuerdo de mi época de vocero. No, no, pero estás muy bien como Vinci. Sí, sí. Ya, ya, ya. 35 años de vocero. Hasta las nachas huangas también te quedan. 35 años de vocero. No, no, no. No es falso, pero exagera. No es falso, pero exagera. Bueno, vamos a ver la tabla del Inegi de inflación para que el buen Mauricio nos la desglose plenamente. Ahí se las vamos a desglose. Ahí la tenemos. Yo sé que son muchos numeritos, pero ya cada quincena, Mauricio, se las explica. A ver, hay que poner atención en la sexta columna donde dice variación anual 2022. 1, 2, 3, 4, 5, 6, esa es la anual. Porque la quincenal es interesante y hay gente que dice, ¡ay, no, es que ya se aceleró! No, es como cuando dejas ir algo y todavía dejas ir otro cachito. O sea, este es el aumento sobre el aumento. Y dices, ¡ay, ya me dolió! Pues te va a doler un poquito más. Y ahí va, 7.13% la subyacente. No, la subyacente es 6.11%. Es decir, todos aquellos precios que responden básicamente a condiciones de mercado. Que se supone que no son los más volátiles. Ajá, sí. Esa es la inflación que preocupa, ¿no? 6.11 subyacente. Exactísima. Y fíjense, entre los componentes que más se están acelerando, 6.35% alimentos, bebidas y tabaco. O sea, ahí lo ven. Ustedes lo pueden ver, 8.67%. O sea, ahí es. Ahora, la canasta básica, de acuerdo a nuestros amigos del Grupo Consultor de Mercados Agropecuarios, a Juan Carlos Zanaya le mandamos un saludo. Un saludo a Juan Carlos. Resulta que la canasta básica se ha encarecido casi 12% en la primera quincena de este año. O sea, nada más. Bueno. Luego nos vamos a la no subyacente. ¿Dónde tenemos los precios más volátiles? 10.21%. ¿Qué es lo más volátiles? Además de frutas y verduras. Pues ya no se puede comer ni frutas de verdura. ¿Tú qué comes de frutas y verduras, amigo? Este, pues, este, chayote no. No, chayote no. No, pues ya no. No, zanahoria. Pepino. Berenjena. No, no, no. Papayita. Papaya es fruta, no verdura. Pero también no está ahí considerada. Bueno. Guayabo. También ese es muy rico. Recuarios, 12%. Frutas y verduras, 19%. Ahora, energéticos, 7.80%. No, no, no. Pero no hay gasolinazo. No, no, no hay gasolinazo. Luego dicen, ya ven, ya no está subiendo tanto. No, pues, cabrón, si ya no la dejaron Cayetano frías, ya está hasta el tronquito. O sea, ahorita, ¿tú cuánto ves que está el precio promedio de la gasolina y del diésel? 22 pesos, más o menos. Promedio 22 pesos. Entonces, pues sí, sí. Dicen, no, es que ya no está subiendo tanto. No, pues ya subió, ya te la empujaron. Bueno, vamos a ver, vamos a ver los productos que más han variado para arriba y para abajo. Pero también hay productos que han bajado. Ahí está el limón, es una locura. No, ya, esa ya. Ahora sí, qué mamada esos consejos de ponerle limón a todo. Pero, oye, además el crimen organizado, ahí se está. Sí, ayer presenté la nota sobre el crimen organizado. De reforma, sí, sí. Ahí es clarísimo que los carteles que dominan en estas áreas limoneras, pues son, y también que dominan la producción para el Super Bowl, para el aguacate. Ah, bueno, pero el aguacate, vamos a ver, el aguacate no está aquí, pero vamos a ver cómo seguramente va a subir de precio en las próximas tres semanas. Calabacitas, 15%, y los cejotes, que eran los cejotes, 14%, bueno, 13.17%. ¿Qué va para abajo? Transporte aéreo, porque estacionalmente ya bajó la demanda, 33%. El jitomate, 15.21%. Porque había subido 25%, ¿te acuerdas? Sí, y es que, ¿sabes qué? Curiosamente ha habido una producción muy interesante en toda la parte norte de Sinaloa, Sonora, y ahorita como ya se desestacionalizó la compra, pues ya bajó de precio. Y los paquetes también, los paquetes de turismo, pues ahorita... Pues porque no hay demanda. No hay demanda. No, pues ahorita solamente los que se pueden ir de vacaciones son a los que les vale madre el mundo, o no tienen chavitos. O no tienen chamba y se quieren gastar sus ahorros porque les vale básicamente más. O tienen mucha lana. O tienen mucha lana. O tienen mucha lana. Eso está todo dado. Lo dije hasta el último por envidia, ¿eh? Porque pues aquí estamos chambeando tú y yo, cabrón. Aquí somos parte del infelizaje y la verdad. Oye, hoy por la mañana el INEGI también dio a conocer el IGAE, el Índice General de Actividad Económica. ¿Y qué dijo? Al mes de noviembre. Vamos a ver cómo se va configurando la L, la L famosa. Vamos a ver primero el video. ¿L? A ver. Un aumento de 0.3% en términos reales durante noviembre de 2021 frente al mes previo con cifras desestacionalizadas. En su comparación anual, tuvo un avance real de 0.3% en el mes de referencia respecto al mes de noviembre de 2020. Así, la tendencia ciclo de este indicador presenta el siguiente comportamiento. Los grandes grupos de actividades mostraron las siguientes variaciones. Las actividades primarias crecieron 6.9%. Las secundarias 0.7%. Mientras que las terciarias no presentaron variación. Amigo, así lo que estamos viendo no es la palomita de Nike que decíamos. No, no, vamos a verla. Lo que tenemos es el vuelo del chichicuilote. La W, pero yo la veo ya que se está haciendo L, güey. No, por eso no. Ya es el... O sea, al plazo ya se está haciendo una L. Ya es el vuelo del chichicuilote. Sí. O sea, ya pum, para abajo. O sea, como sopilote. Ese ya antes era la mafia del poder. Esta es la mafia del no poder. Del no poder. Del no poder. Velo. Efectivamente, como dices, amigo. Y lo que más sorprende de esta caída es que el sector terciario, donde está ocupada prácticamente dos terceras partes de la población económicamente activa, está estancada. ¿Vemos la tabla por sector? Por favor. A ver. Échenla. Ahí está. Ahí está. Actividades primarias, las pecuarias, las mineras, las extractivas. 7.2%. O sea, cuando menos de hambre no nos vamos a morir. Digo, si tenemos para comprarlo, ¿no? Y la anual, pues, es la que saca la cabeza. Exactamente, sí. Y te voy a dar otro dato. Te voy a dar otro dato. Las actividades secundarias respecto al mes anterior, para atrás, mamá, 0.1%. La manufactura, toda la transformación en bienes y servicios. Y su variación respecto al año pasado, pues, así, pues, muy, 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 muy jodidita. 0.7%. Y las terciarias, que es comercio, diversión, entretenimiento, medicina, educación. Oye, amigo, y este es noviembre. Diciembre, todo parece indicar por los datos de que se dispone que aún con ser diciembre una época de mayor consumo, ya lo hemos platicado aquí, pues, esto se confirmará como un estancamiento. Como diríamos, diciembre, me gustó. Para que te vayas. Para estancarte. Para estancarte. Que sea mi triste, adiós. Mi inicio de año. Bueno, por si esto fuera poco, por si esto fuera poco, les tengo una noticia de última hora. Esta mañana, el Fondo Monetario Internacional redujo la expectativa de crecimiento para México. No, no. De 4% a 2.8% le hizo caso a Mauricio, tu apuesta anda sobre 2.5%. Pero esos son los datos de los neoliberales. Esto es culpa de Calderón. O sea, ¿yo sí crees que vamos a crecer 10% en 2000? Yo vi a Calderón hablándole a, ¿cómo se llama la directora del Fondo? Cristalina Giorgieva. Ajá, a la Giorgieva, diciéndole, oye, Cristalina, tú chíngate al c... Y le hizo caso. ¿Chíngate a quién? ¿Al presidente? Al presidente, sí, sí.